top 10 vídeos presenta 22 imágenes que demostrarán que tienes una mente sucia número 22 no sabemos quién tuvo la brillante idea de poner un puesto de perritos calientes con forma de perrito caliente sin duda una gran estrategia de mercado aunque todo sea dicho el resultado final es algo desagradable número 21 en nuestra siguiente foto podemos ver a toda una familia presidida por el abuelo que empezó todo que a simple vista parece haber decidido enseñar a la cámara el lugar de donde provienen todos sus hijos pero en lugar de sus enormes testículos lo que estamos viendo son las rodillas de la mujer de detrás una foto para el recuerdo número 20 llamar a tu tienda de productos para uñas a nail puede no ser tan buena idea es posible que vaya gente con otros intereses número 19 no esta foto no es de un escote obviamente se trata de un papel doblado si lo entendiste de la forma que no era es culpa de tu mente sucia no de una inofensiva imagen número 18 este novio parece que no puede esperar hasta la noche de bodas y no tiene ningún reparo en que haya gente delante o es sólo la mano del hombre de detrás que oportuna coincidencia número 17 una salchicha puede despertar nuestra mente sucia pero esto ya es ponerlo demasiado fácil los fabricantes de salchichas ya no quieren dejar lugar a la imaginación número 16 esto que parece el consolador de echehuaca es sólo mi perro número 15 ahora ya sabes por qué tu novia se pasa horas y horas encerrada en el baño para conseguir unos rizos perfectos número 14 mentos cada vez se atreve más a experimentar con nuevos sabores por lo menos son consecuentes y adecúan el sabor al precio número 13 cuando los árboles deciden practicar posturas del kama sutra nos dejan fotos inolvidables a la vez que inexplicables número 12 esta mujer no ha decidido mostrarnos su entrepierna sino que donde hay la tripa de un pequeño perro nuestra sucia mente decide ver lo que quiere número 11 hay alguna foto en la que nuestra mente sucia tiene que realizar más trabajo para ver lo que desea es el caso de nuestra siguiente imagen donde la lengua de esa chica puede llegar a parecer sugerente número 10 unos pies encima de unos zapatos de tacón pueden llegar a parecer un cuerpo perfecto de mujer y en este caso no tenemos que agudizar nuestra mente sucia sino que nos entra fácil por los ojos quien fuera zapato número 9 no estamos seguros pero parece que hay publicidad subliminal en la campaña de marketing de esta empresa canadiense número 8 ese momento incómodo en el que la mano de tu amigo en una inoportuna posición para la foto te hace parecer transexual número 7 controla bien la posición de tu almohada para el cuello color carne si no quieres que parezca que es tu trasero te tomen una foto y la comentemos en este ranking número 6 en realidad lo que parece la entrepierna de una mujer son dos hombres con el pelo rapado juntando sus orejas y compartiendo un sombrero en que estabas pensando número 5 qué es lo que el artista quería reflejar en esta escultura el amor verdadero la respuesta está viendo la obra desde otro ángulo número 4 no se alarmen esta foto no es nada más que una mano agarrando un dedo aún así dudo que pase el filtro de censura de más de una red social número 3 si en vez de ver cera de estas velas angelicales estás viendo otra cosa es que tienes una mente muy sucia pero tranquilo no eres el único número 2 aunque parezca que estamos viendo el secreto que hay bajo una falda en realidad no son más que un par de pies vistos desde arriba número 1 por último a simple vista parece que estamos viendo los pechos al aire de esta mujer pero no se equivoquen amigos solamente son dos hombres calvos y un par de cerezas sonidos